Música Signica y mítica, significa demasiado milítica Ahora triplica la estatística Ahora mi trip y mi química Mejoro solo mi química y mi rítmica Críticas caracterizan a mi y a mi clica Mi clica se automedica Se equipan los tipos, trafican Las balas salpican Las malas tan grandes, tan chicas Lo saben la calle, lo saben la ley Estamos dejando sin juego a los players No juegues, aunque te pongas en red Se fallan, ni piden las reps, no tienen fe Tengo un porqué, solo confié Meto tu snake Brilla mi chain, brilla mi wave Brilla mi huella Oh 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 Máximo tiquitos queremos con todos mis pros Venzimos, venimos, perdimos y se nos cumplió Oh 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 Nos vemos el viernes, tengo unas flores pa' verte Hago todo lo que se puede, aunque siempre quiero más Tranqui que yo sé moverme, sé que ella tiene poderes Los usa, cura mis males Mami, siempre quiero más Tienen el toque, eh Cuando la busco me pega rebote, eh Me saca la angustia, me saca de todo, eh Me saca lo malo, me saca y me ahogo, eh Dentro de sus mares no sé lo que tomo, eh Termino bailando siempre a su antojo, eh Anonimático en los ojos rojos, eh Siempre la tengo buscándome flojo, flojo Ya no estamos críticos, antidoto anímicos Veneno adicto, resulta todo lumínico Los tipos de mi equipo desafían lo lógico Básico, no hacen lo típico Ranking, me rompo la Nike, rompo los type-it mínimo Hay quienes pierden la Matrix, esto no es fácil Esto fue amor por los químicos Cínica y mítica, significa demasiado mi lírica Ahora triplica la estadística Ahora mi tripe y mi química Mejoro solo mi ki y mi rítmica Críticas caracterizan a mí y a mi clica Mi clica se automática Se equipan los tipos, trafican Las balas salpican, las malas te agrandan de achica Mami, nos vemos en viernes Tengo unas flores pa' verte Agoto lo que se puede Aunque siempre quiero más Tranquique, yo soy más arma Sé que ella tiene poderes Los usa, cura mis malos Mami, siempre quiero más Tranquil, nos vemos en viernes No vemos en viernes Tranquil, nos vemos en viernes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!